Vamos a empezar con esta noticia. Atención porque siempre lo vamos diciendo. Este secretismo en Moncloa, esta enigma de las negociaciones, es que quiere decir que las cosas no van bien para el Partido Socialista. Porque dice la siguiente noticia, dice, los discos de Puzdemont amenazan el plan de investidura de Sánchez. Dice, Carlos Puzdemont no está acostumbrado a oír voces críticas en su entorno, ni en Just por Cataluña, partido en el que apenas es un militante de base, pero que tiene todo el poder, ni en el Consejo del Gobierno de la República, que preside junto a 10 personas de su máxima confianza, ni en la Asamblea de Representantes compuesta por 100 delegados. Algunos lo han intentado y han salido por la gatera. Incluso Laura Borràs quiso plantarle cara con el apoyo de su tirón electoral en el partido y no salió bien parada estando hoy en sus horas más bajas. Esta situación idílica de hiperliderazgo salió del letargo el 23 de julio. Junts y sobre todo Puzdemont eran fundamental para que la izquierda española revalidara el gobierno de coalición y para que la derecha española pasara a la oposición a no poder formar nuevas elecciones. Carlos Puzdemont, poco después de la contienda, realizó una declaración desde Bélgica. Se mostró abierto al diálogo dejando al pairo a los sectores más radicales del impendentismo y marcó su posición sobre las negociaciones con el PSOE. Un detalle no pasó desapercibido. Puzdemont reivindicó el referéndum de 1 de octubre pero desligó la consulta de la amnistía. Se limitó a reivindicar que se estudie el escenario de una nueva convocatoria. El ambiente interno se fue caldeando porque su apertura al diálogo se concretó en el apoyo a Junts a Francina Melgote como presidenta del Congreso. Las tensiones con los independentistas partidarios de la confrontación con el Estado, Dolors Feliu, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, puso en evidencia sus diferencias por la vía baptista de Junts que seguía la senda marcada por Esquerra Republicana hace 5 años. O independencia o elecciones, dijo Feliu, que siempre ha defendido la formación de un cuarto espacio que lidera el independentismo. Desencantado por las políticas de Junts, Esquerra y la CUP. Atención amigos, que si hemos dicho antes que Puzdemont está calentando a fuego lento al señor Sánchez y que cada vez lanza un órdago, primero la amnistía, ahora el relator internacional, la independencia, el referéndum. Claro, todos esos órdagos Puzdemont creía que Sánchez no se los iba a tragar, pero es que eso lo está comiendo. Pero claro, es que está Puzdemont, pero luego están todavía los más radicales que podrían dar un salto al campo de fuego electoral, al campo de fútbol electoral y darles una patada a las elecciones a Puzdemont y a Esquerra Republicana, señor Vera. Por lo tanto, esto de la legislatura, de la investidura, quedábamos por hecha y yo creo que todavía hay muchísimas posibilidades para que sean, pero es verdad que cada día que pasa vemos cómo se está cayendo el castillo de Naipes de Sánchez o por lo menos cada vez es más complicado montar ese castillo de Naipes. Y es complicado porque esto es una jaula de grillos, ¿no? Y cada uno tiene un planteamiento, una reivindicación y son muchos partidos, ¿no? Lo que pasa es que fíjese que yo desde ese punto de vista creo que lo mejor sería que no hubiera ese acuerdo y que tuviéramos otras elecciones, porque esa sería la solución ideal para la situación actual y para el país, pero es que tienen tanta necesidad todos de que el gobierno se forme que al final comulgarán con ruedas de molinos y van a aceptar lo que sea. O sea, el problema de Puigdemont es que él no quiere ni puede perder el tren este porque es el único que va a pasar, si no, va a la cárcel. Él no quiere ir a la cárcel de ninguna manera. Imagínese usted ahora con todo lo importante que es que le detengan, que le extraditen y que le metan en Chirona. Pues no, él no quiere esto de ninguna manera. Y entonces, sí, echa órdenos, pero al final va a decir que sí porque es el único tren que va a pasar. Por tanto, va a decir que sí. Ahora, es verdad que a Puigdemont ahí le surgen problemas internos. Porque, claro, por ejemplo, la corriente esta se llama Jumper Junts, que ahora están saliendo corrientes por todas partes. Está la de la ANC, la corriente de los negocios de Giró, está la corriente esta de Jumper Junts. La Bora Borras lo que dice es que, caramba, como a mí no me amnistíen, no me incluye la amnistía, y ella es una corrupta, o sea, ella no está en la cárcel por nada del Prusés, sino directamente porque ha incurrido en prevaricación y en malversación de fondos. Pero ella dice que aquí, para todos, y para mí la primera, y si a ella no la incluyen, pues a lo mejor, efectivamente, esta que tiene cierto predicamento, pues hay unos cuantos de Junts que dicen, pues no, votamos. Y esto no es un imprevisto, pero esto le puede surgir a Puigdemont. Y luego Puigdemont, efectivamente, tiene esa necesidad. Pero también es verdad que es un tipo que nunca sabes qué es lo que va a hacer de él. En fin, los que le conocen muy bien dicen, es que este está loco. Bueno, lo dicen así, de alguna forma amable, pero es verdad, el tipo nunca sabes por dónde va a salir. Y te puede salir por los cerros de Úbeda, aunque tiene la necesidad de volver a Cataluña, a España, pues eso, como Tarradellas, en lo oro de multitudes, y no ingresar en la cárcel, en la cárcel sobre todo. Así que difícil es, pero como tienen tanta necesidad todos, yo veo que al final va a terminar saliendo. Ojalá me equivoque.